Bienvenidos, señores amigos, me encuentro aquí en Lima Sur a un paso de día en Sanador en este gran proyecto de Los Portales que es Villa Verde. Y por cierto, aquí hoy a muchas familias del Perú decidieron vivir y gozar aquí de todos los beneficios de Villa Verde. Estoy con Martín Álvarez para que nos cuente absolutamente todo de este proyecto. Martín, ¿cómo estás? Sandra, ¿cómo estás? Se gusta que viste aquí en Villa Verde, un exitoso proyecto de Los Portales donde ya estamos en la séptima etapa con lotes e impregnadas. Es la última oportunidad que tienen decidido los que aquí en Villa Verde. Una organización ya consolidada, lista para vivir. Aquí tenemos lotes que a precios de pre-venta y con título de propiedad. Excelente escuchar esto, Martín. Entonces ya sabemos que nuestro lote sale con título de propiedad. Martín, hablemos ahora de la ubicación. Por favor, cuéntanos. La ubicación es privilegiada. Estamos a 400 metros del paradero final de la carretera 3. Estamos muy cerca de lo que es el Meaplaza Express, muy cerca del 3 eléctrico. Eso quiere decir que tienes transporte público a la mano. Tienes todo a la mano en realidad, Sandra. Yo invito a toda la familia de estos grandes visitos de la Gran Inglaterra, como los dos, Villa El Salvador, Villa María del Sur, José Juan de Miraflores, Durín, Pachacamá, que nos visiten. Ya muchos de ellos ya lo hicieron y están disfrutando hoy por hoy de este gran sueño. Creo que es el principal anhelo de todos que es tener su casa propia. Por supuesto, es un movimiento radial para los portales. Me mencionaste Martín, la locación está muy sencilla. De verdad, somos cerca a todos. Y ahora queremos pagar los precios también más seleccionados para él. Para que sí, yo sé que los precios van a estar excelentes. El precio es fabuloso. Acá como siempre otorgamos el financiamiento de directo a sola firma, que es el 9 de siglo, que es el trámite, la licita directamente con nosotros. Puedes pagar cotas de los 489 dólares al mes, financiado hasta 72 meses para pagar. Ahora, nosotros nos vamos a visitar a nuestros amigos, a los que nos están viendo. ¿A qué vengo a la sala de ventas? Por supuesto, pueden visitarnos a la sala de ventas publicada al final de la avenida Salomía. Estamos a 400 metros del paradero final, la 73. El ingreso es por la cuadra 14 de la avenida Lima. Los esperamos a todos, de lunes a domingo, que sigue seriados, de 9 de la mañana a 6 y 30 de la tarde. No hay excusa, entonces. No hay excusa para no venir. Ven a disfrutar con la familia. Van a ver esta séptima etapa donde, repito, tenemos lotes en pre-venta, que está en plena obra en ejecución. La obra la terminamos este mes de diciembre. Así que ya saben, no se pierdan esta gran oportunidad. Marcio, muchísimas gracias. Salve. A ti, muchas gracias por tu visita. De verdad, he visto que en este premio se les fue impresionada. No se pierdan por eso la gran oportunidad de finalmente cumplir el deseo, el sueño de la casa propia con los portales.